Cómo te extraño mi amor Sin ti siento que se me rompe el corazón No puedo vivir sin ti, no puedo seguir así mi vida Cómo te extraño mi amor Sin ti siento que se me rompe el corazón No puedo vivir sin ti, no puedo seguir así mi vida Una mirada nada más, una que sepa del final Y una vida de sueños que se perdieron en tu mirar Y ahora sigo aquí pensando cómo puedo arreglar esta situación Si cada noche me alejo de tu cuerpo No puedo perder más tu calor Y quiero ver tus ojos, oírte, tocarte y besarte Cómo te extraño mi amor Sin ti siento que se me rompe el corazón No puedo vivir sin ti, no puedo seguir así mi vida Cómo te extraño mi amor Sin ti siento que se me rompe el corazón No puedo vivir sin ti, no puedo seguir así mi vida ¿Acaso tenés idea de lo duro que ha sido? Ve cómo te veo así que en esto quedé perdido Y esperando respuestas salgo al caminar Y todo es cuestas, caí al final Ve la ola cuando vive en la cresta y no sé nada de vos Te veo en la distancia donde no llega mi voz Cómo te extraño mi amor Y en el horizonte temo que estés tan lejos Cómo te extraño mi amor Sin ti siento que se me rompe el corazón No puedo vivir sin ti, no puedo seguir así mi vida Cómo te extraño mi amor Sin ti siento que se me rompe el corazón No puedo vivir sin ti, no puedo seguir así mi vida Fue mi culpa, por eso todos mis amigos me insultan Me dicen que puedo cambiar este juego Y cada vez que miro tu foto te ruego Que vengas pronto a sabores de tonto Las cosas que hice son mi pesar y lo afronto Sigo siendo tu admirador La comida sin voz ya perdió el sabor Y en la noche no sueño Yo era como un pequeño que tiene temor A la oscuridad, tan solo está la casa, la calle y la vecindad No muestro tus pasos De lo que estuvimos solo quedan retazos Todo eso sin terminar La barra sucia de un viejo bar Me vine a recordar que te extraño Como un ciego a su vista Cuando deseo que lo nuestro exista Cómo te extraño mi amor Sin ti siento que se me rompe el corazón No puedo vivir sin ti, no puedo seguir así mi vida Aún enciendo la luz del cuarto esperando verte en mi cama La casa no tiene vida Las calles son más anchas Mientras yo aún te amo YMZ La mente detrás del beat Ángel Franco Ángel Franco Debilestar De DxP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!